Oye, pues muchas felicidades por este gran programa y 15 años al aire. 15 años al aire, efectivamente. Estamos muy contentos, ¿no? Vamos a hacer una gran fiesta, una gran celebración, porque no todos los días se cumplen 15 años. Claro. Oye, ¿y qué ha sido lo más difícil que te has enfrentado, pues, en este tiempo, para tener este éxito que has logrado? Pues, quizás, seguir teniendo la confianza de los invitados, ¿no? Que acepten seguir viniendo al programa y que nos ayuden a que este programa la gente lo vea. Y también al público, principalmente, que, bueno, nos sigue favoreciendo y seguimos estando en primer lugar en nuestra barra horaria, los sábados a las 11 de la noche con las estrellas. ¿Cómo es para renovarse a tu medio? Pues, escuchando al público. La verdad es que tenemos los oídos bien destapados y los ojos bien abiertos. Y eso es lo que hace, nos escucha a la gente con tal pedazo. Después de estos 15 años, vienen nuevas sorpresas para el programa. ¿Continúas en el mismo formato o le vas a agregar algo? No, no, el formato justo, estamos en primer lugar. Ahí estamos. Hay que mejorar invitados, hay que... ¿Hay algún invitado que hasta ahorita no lo hayas tenido en tu programa? Muchos, muchos, que en 15 años no han querido venir. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Eres envidiado porque tiene otras mujeres más bellas? Eso sí. Marisol, Ximena, Lorena Herrera antes... No, la verdad es que el público disfruta mucho eso y también, pues vuelvo a lo mismo, esa es la manera en la que nosotros podemos hacer para que el programa siga... ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Muy importante, ya que este canal lo logramos tener en primer lugar de Reyes. Estamos muy contentos sobre ellos, ya llevamos 4 años... ¿Ya es lo que se llama? 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 ¿Cómo se llama? ¿Tenerlo? ¿Tener los porficiales consecutivos en el periclivo? ¿Porficiales? Llevamos 4 años consecutivos teniendo el canal de Inscrito a Comer y primer lugar de Reyes de toda la televisión de acá, incluyendo señales internacionales. ¿Y? ¿Tienes que Comer ya tiene? ¿Era Jota? ¿Era Jota? ¿Es que viene el estreno de Juna para el primer trimestre de la Reyes? Es una serie original que ya tenemos grabada. ¿Y en...? ¿Es el protagonista? Bueno, ahorita son los 15 años. Ok. Yo voy a hacer otra rueda de prensa del Juna, pero espere lo próximamente. Oye, Israel, ¿y qué mensaje le mandas a Eugenio Derbez ahora que pues tuvo el accidente? ¿Tú qué has pasado por momentos difíciles? Pues le mando el mensaje de que se recupere lo antes posible y que ya venga al programa, que han pasado 15 años y no ha venido de una vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!